He buscado un mar por el centro Es martes por la noche y nada abierto Queden de beber, estoy sediento Un par de lágrimas están lloviendo Necesito aire, darme una vuelta Arrancar el coche y hasta doscientos Hoy no me esperéis a que vuelva, no Llevo tattoo aún, lo siento A contra viento, contra tiempos Solo pido que pase todo un poco más lento Estoy contento, hermana, por todo lo que tengo Por encima de todo, aunque no esté sonriendo Si algo te falla sabes que yo el primero Lo mía es palabra de honor que no salgo corriendo Y es que no sé por qué lo noto tan dentro Porque soy persona, faltan muchas entre el resto Pensando en todo mientras fiero los ojos Me lo seco y le pego otro calo Hago como que lo evado cuando bebo como que lo olvido Cuando estoy con mis fieros Revivo cuando pinto y cuando escribo Cuanta tinta llevo por el camino Aunque dan huellas por las vías de aquel niño Cuando todo se torcía y daba el pino Déjame respirar Necesito estar sola En el fondo del mar No se sienten las olas Déjame, déjame respirar Ahora quiero estar sola En el fondo del mar Donde no se sienten las olas Llevas Llevas, tatuado, lo siento Mientras yo sangro por dentro Me tatué tu nombre en el corazón No me hables de sentimiento Solo un momento, vale Para parar el tiempo ¿Por qué olvidar? Si es mejor recordar y seguir aprendiendo Oh, 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 oh Déjame respirar Necesito estar sola En el fondo del mar No se sienten las olas Déjame, déjame respirar Ahora quiero estar sola En el fondo del mar Donde no se sienten las olas Déjame respirar Ahora quiero estar sola